Amigos de Vámonos de Vagos, qué gusto saludarlos, ya estamos aquí con muchísimas ganas, presumiendo, miren, en un chaleco de Enfoque Noticias, fuimos a hacer una notita sobre el ponchallantes allá en el circuito exterior mexiquense, hace frío, no me lo quito, lo compartimos con Vámonos de Vagos. Bueno, tenemos información de nuestros amigos de prensa Dana, porque Gloria Trevi, sí, esta diva, esta mujer con una fortaleza gigante, sigue rompiéndola en grande, el auditorio nacional que llevó a cabo, completamente estupendo, y también hablamos de este nuevo material, este nuevo sencillo, que nos da a conocer, llamada La Recaída. Así es, adicta al amor en su nuevo tema, el ritmo del flamenco, La Recaída, pues Gloria Trevi continúa generando esta expectativa sobre lo que será su próximo álbum de estudios, y cada lanzamiento, creando este preámbulo de lo que el público podrá esperar. Por su parte, el video musical que sigue la línea de la canción y comienza con Trevi Domano en Shot, junto al amado que no debe seguir viendo, por eso La Recaída, así. Gloria Trevi, pues sigue destacando muchísimo, tanto en la calidad de sus trabajos, como en su show que da, es decir, una artista, una cantante muy profesional, y recordar que La Trevi cerró el año pasado con su primera nominación a los Latin Gramming, en la categoría Mejor Canción Pop, por la mujer, en colaboración con la artista chilena Mon Laferte, y su próxima gira, Isla Divina, que se prepara para llegar a múltiples países de América Latina, Estados Unidos y Europa, por cierto, pues el auditorio nacional que tuvo recientemente como el pasado, o sea, estupendamente, y se abrió una nueva fecha, así que nuestra querida Gloria Trevi, enhorabuena, triunfando como debe ser, poniendo a México en lo alto, y esa garra, esa fortaleza que siempre refleja ante sus shows, ante su música, ante todo. Muchísimas gracias a Prensa Dana, Gloria Trevi, recuerden, La Recaída, disponible en todas las plataformas digitales, y a la par también el video en YouTube. Nosotros seguimos aquí en Vámonos de Bajos.